Hola, ¿cómo están señoras y señores? Gracias por estar aquí. Bienvenidos sean a este su programa. Estamos al aire transmitiendo completamente en vivo a través de la cadena de Radio Mix Valle. Ya saben, mi nombre es Jorge Arellano y pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por unirse a este Facebook Live y si quieren pues pueden compartir el link, pueden dejar sus comentarios. Como vieron el flyer en la mañana, hoy tengo un gran invitado. Es terapeuta, es tallerista, ella es mi Lady Martínez y nos va a hablar acerca de cómo cerrar un ciclo, cómo cerrar este ciclo, porque fíjense que ella tiene un taller que apenas está promocionando y es suelta tu historia y renace en tu esencia. Entonces yo creo que todo esto nos ayuda para que podamos cerrar un ciclo, un año más y podamos comenzar desde nuestra esencia, desde el amor, desde cómo, no sé, iniciar un buen año. Hola, mi Lady, ¿cómo estás? Hola, Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy contenta de estar compartiendo el espacio contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista y pues bueno, háblanos un poquito de ti, ¿no? Bueno, ya he invitado anteriormente a mi Lady al programa, pero pues bueno, para los que apenas se van a conectar, para los que apenas están viendo esta transmisión y apenas conoce a mi Lady, pues mi Lady se va a presentar para todos ustedes. Sí, pues yo llevo varios años ya haciendo talleres online y presencial. Exacto. Sobre meditación, sobre el silencio, el trabajo con la mente, el trabajo con las emociones. Digamos que por mi personalidad, que soy bastante emocional. Ok. Y que además encontré un camino en el bienestar emocional que se ve muy poco. Muchas personas están buscando la sensación de bienestar, distraídos en metas y en el mundo exterior, en relaciones de pareja, incluso en relaciones con otras personas y se olvidan de poner la atención en sí mismos. Entonces, este camino que encontré de reflexión, de autodescubrimiento, de búsqueda interior, pues me fascinó y desde ahí empecé a compartirlo. Está excelente, mi Lady. Oye, pero ¿cómo es que encontraste este camino, ¿no? Porque fíjate, bueno, muchos tenemos pues nuestra propia transformación, nuestro propio encuentro, ¿no? Hasta que te llega de tope, pero hay mucha gente que todavía, no sé, sigue conviviendo, sigue relacionándose desde el miedo, desde la ansiedad. ¿Cómo fue que tú empezaste con este camino? Pues como la mayoría de las personas, hay un momento en que pasamos por crisis, crisis que pueden ser emocionales, crisis que pueden ser mentales, para algunas personas físicas cuando enfrentan una enfermedad. Y en mi caso fue a través de crisis emocionales, no entendía muchas cosas en mi vida, no entendía cómo relacionarme, cómo expresarme en el mundo. Y desde ese, desde esa crisis, porque en la crisis hay un poder que pocas veces vemos, a nadie le gusta pasar una crisis, obviamente, sin embargo, atravesar una crisis nos pone un punto muy importante que es, hay algo en tu vida que no está funcionando. Ok. Y ese punto es súper importante para empezar a vernos, para empezar a buscar entonces que sí puede funcionar, para empezar a soltar lo que no funciona. Desde ahí, para mí, personalmente, empecé a tomar un tipo de terapia en específico y ese fue, digamos, que un proceso personal y encontré tanto valor en la terapia individual, encontré tanto valor en ser escuchada, en ser guiada, en encontrar una referencia, otro punto de vista, otra perspectiva, que de ahí, al ver ese valor para mí, empecé a acompañar a otros de forma individual, que lo hago hasta el día de hoy, y es justamente ofrecer esa perspectiva que a veces no vemos cuando estamos dentro de la crisis, cuando estamos dentro de nuestro mundo y nuestros problemas, que alguien nos escuche y que nos presente una perspectiva nueva, diferente, ya abre la puerta a posibilidades que no estamos viendo. Está excelente. Los que estamos conectados, los que están viendo, gracias por estar conectados, gracias por dejar su like, por compartir esta transmisión. Háganle preguntas a mi lady. Mi lady es terapeuta, es tallerista, si no se conectaron desde el principio. Ella nos está hablando acerca de las emociones. Y ahorita lo que acaba de explicar es cómo ella tuvo su propio encuentro con ella misma y cómo ayuda a los demás en sus talleres y en sus terapias. Fíjate, bueno, ahorita que comentas, ¿no? Que cómo estas emociones nos cegan, ¿no? Es muy fuerte, ahorita que lo estabas diciendo, yo sentí muy fuerte porque es verdad, te sientes como cegado, no sabes a dónde ir, no sabes con quién acudir, mi lady. Y deja de que te escuche, ¿no? El terapeuta, sino de cómo te escuchas a ti mismo diciéndote, contándote a ti mismo esa historia que dices, es que no puedes decir que esta sea mi historia, no quiero tener esta historia, ¿no? Así es, y hay un primer punto de soltar, tomando el tema y empezando a estar en el tema, porque hay muchas personas que al acumular una emoción, por ejemplo, hay personas que acumulan enojo por muchos años, hay personas que acumulan miedo por muchos años, hay personas que acumulan tristeza por muchos años, al acumular esta emoción, piensan que son esa emoción. Cuando alguien dice, soy triste, o soy aprehensivo, o soy enojón, o enojona, es porque no se ha permitido sentir esa emoción al 100% y soltarla. Entonces, es justo lo contrario de lo que pensamos. Cuando sentimos la emoción y nos permitimos vivirla, entonces se suelta. Cuando yo elevado, por ejemplo, un ejemplo cotidiano de evadir es prender la televisión cuando estoy triste, no atender esa emoción, ponerme a hacer otra cosa cuando estoy enojada, no atender esa emoción, y ahí es cuando se acumula. Y acumular emociones lleva a que sintamos la vida pesada, a que sintamos la vida más difícil que los retos cotidianos que todos tenemos en la vida nos presentan, pero el acumular las emociones hacen que nos parezca todo mil veces más difícil de lo que es. Así que es un buen ejercicio empezar a sentir esas emociones, a expresarlas y a soltarlas. Y a soltarlas. Pero ¿cómo es que nos enseñas a soltar las emociones? Entonces, fíjate que uno, bueno, eso no lo entiende, ¿no? Uno piensa que, yo creo, como un mecanismo de defensa, tiene que, no sé, poner la televisión para no sentirse solo, ¿no? Poner, no sé, tal vez salir con tus amigos y echarte unos tragos para no sentir que no socializas, ¿no? Pero ya cuando estás en sobriedad y así, y tú, no sé, estás enfrente de las personas y tienes miedo y empiezas a temblar, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros empezamos o tenemos que dejar vivir esas emociones sin bloquearlas? Es un ejercicio sencillo, que solo tiene una etapa difícil nada más. La etapa difícil es el darnos permiso, justo como dijiste. Darnos permiso es la clave, porque el mundo emocional es un mundo que la mente no entiende. Nuestra mente no está diseñada para brindarnos felicidad, está diseñada para brindarnos seguridad. La seguridad tiene que ver con prevenir, con checar, con ver si hay un peligro, con no lanzarte, con ser precavido. El mundo emocional es un mundo de intensidad. Sentimos de forma intensa a todos los seres humanos. Entonces, el objetivo es que te permitas sentir. Cuando uno se permite sentir, entonces la mente ya se pone en un área de observar, más que de opinar, de decirte, no deberías estar sintiendo tristeza, o de decir, ¿por qué estás sintiendo tristeza? Si no es tan importante, mejor ponte a hacer otra cosa, o ¿por qué estás sintiendo esta emoción? Entonces, la mente se puede colocar en un espacio de observar. Te lo voy a poner simple, es como el mecanismo de sentir de los niños. Un niño, cuando se siente triste, no se pone a pensar, no debería sentir tristeza, se siente triste y ya. Cuando un niño se siente incluso enojado, no se dice, no debería sentir enojo, se enoja y ya. Con el enojo hay un punto de cuidado, porque los adultos tendemos a culpar a otras personas cuando nos enojamos. Entonces, con el enojo hay un punto de cuidado de entender que somos responsables de lo que sentimos, pero igual es importante permitirlo. Reprimir el enojo es una de las principales enfermedades, por ejemplo, a nivel de hígado, a nivel de vesícula, a nivel de estómago, a nivel de corazón. Entonces, es importante sentir. Y en este sentir, la emoción se va liberando. En este me permito sentir, me permito sentir, la emoción se va liberando. Si te das cuenta, ningún niño acumula emociones. Los niños sienten la emoción como viene y después se les quita. Los adultos no sentimos la emoción como viene, sino la acumulamos y pasamos a ser personas tristes o enojonas, o aprehensivas, o tímidas, porque acumulamos vergüenza, porque no nos atrevemos a exponernos. Entonces, es darnos cuenta de que somos sentidores, no somos una emoción. Tenemos la capacidad de sentir todas las emociones y a medida que sentimos, la vamos soltando y aparece otra. El objetivo es que conozcamos todas las emociones, que conozcamos cómo se sienten todas las emociones. Ok, fíjate, bueno, ahorita que dices esto, yo ya lo había visto, ya han hablado mucho de los terapeutas y coaches, de que todas las emociones se sienten a través del cuerpo, cómo es que todo se gestiona. Pero ahorita nos explicas todo eso. Fíjate, dijiste un punto hace ratito muy importante, que cuando los papás reprimen a los niños por su enojo, culpan a alguien más, y todo el tiempo va creciendo pensando eso. Cuando explicaste eso, se me vino a la mente de un niño que se cae y le pega a la mamá a la piedra, ¿no? Pero es que la piedra, no fue culpa de la piedra, el niño no se dio cuenta que estaba ahí la piedra. Pero él culpa la piedra y crece así culpando a los demás, creyendo que todo tiene que, todo el enojo que él siente es a causa de alguien. Y eso es, no sé, no sé a dónde quiero llegar con este ejemplo, si tú me lo puedes explicar o terminar, porque así crecen las personas y siguen culpando a los demás de las emociones que debe liberar su cuerpo, ¿no? Sí, es que es importante entender que cada vez que sentimos una emoción, la mente la quiere proyectar afuera, si no la acepta. ¿Qué significa eso? Que si a mí no me gusta la tristeza, cuando yo me sienta triste no voy a aceptar que estoy sintiendo tristeza, así que tengo que buscar quién me hizo sentir triste. Si yo de momento me siento enojada y no me gusta el enojo, voy a querer buscar quién fue responsable de que yo me siente enojada. Y nos olvidamos que estamos sintiendo nuestro campo emocional y que ninguna emoción viene desde afuera hacia adentro. Lo único que puede pasar es que alguien en su acción, en su libertad de accionar, toque un punto dentro de nosotros que está abierto, que está no visto, que está inconsciente, y entonces salga esa emoción. Entonces, al salir esa emoción, nuestra mente, que no quiere esa emoción, empieza a buscar quién fue el que me hizo enojar. ¿Por qué me haces esto? Claro. Ok. Bueno, mira, tenemos una pregunta, mi lady, de Johnny MZL. Dice, me gustaría preguntar, ¿cómo puedo dejar que las emociones como un hábito dominen mi estado y poder vivir plenamente en el aquí y ahora fuera de mi mente? Es una pregunta interesante porque si entendemos, por ejemplo, el aquí y el ahora, el objetivo es que nos coloquemos en el centro, si nuestra atención se coloque en el centro de nuestro ser, y voy a explicar esto aunque parezca rebuscado, se coloque en el centro de nuestro ser, y que seamos observadores de nuestra mente, observadores de nuestras emociones, y observadores de nuestro cuerpo, además de observadores del mundo exterior. Esto parece rebuscado, pero es nada más que no identificarnos, no identificarnos. En realidad no tenemos ningún problema con las experiencias que vivimos, tanto en el mundo exterior como en nuestro mundo interior. El problema es cuando yo siento y me identifico. Vamos a tomar un ejemplo. Imaginémonos que yo estoy sintiendo miedo en este momento. Si yo estoy sintiendo miedo en este momento, esa emoción me está ocurriendo ahora. Entonces, ¿cuándo nos identificamos? Cuando nos creemos ese miedo. Cuando yo siento miedo y empiezo a pensar, soy una persona miedosa. No puedo ver más allá de ese miedo. Entonces, cuando nos colocamos en la posición de sentidores, y vamos a decir que nos enfocamos en nuestra capacidad de sentir, más que en la emoción que estamos sintiendo, nos damos cuenta de que el miedo, como si fuéramos espectadores de una película, el miedo está en la pantalla, y nosotros estamos sentados en la butaca del cine. No estamos dentro de la película, sino que nos colocamos en el observador para ver la emoción. Y desde ahí la emoción puede llegar, pasar y salir. Si la emoción llega, si el miedo llega, y yo me creo ese miedo, y por ejemplo, dejo de actuar por miedo, dejo de hacer cosas que son importantes en mi vida por miedo, me pierdo de mí misma por miedo, entonces el miedo llega, pero no se va, porque me identifiqué con él. Es como que me creí que era la película. Ok. Pero se queda bastante tiempo el miedo, ¿no? O eso lo gestionas tú. Porque, bueno, por ejemplo, cuando yo he sentido miedo, mi lidia, este, no sé, esa emoción se queda un buen rato, ¿no? Bueno, en mi caso específico, se queda un buen rato, no sé, por ejemplo, en este caso de Johnny, no sé cuánto tiempo le queden sus emociones, cuánto tiempo esté con sus emociones, ¿no? O hasta dónde lo quiera proyectar, ¿sí me entiendes? Y justo, fíjate que al final dijiste, hasta cuándo lo quiera proyectar, y ahí está la clave. Ok. En realidad, en realidad, solo necesitamos un instante para salir de una emoción, un instante, pero es un instante de decisión completa. Ok. De decisión de decir, me voy a permitir sentir este miedo completamente, y sentir cómo se siente el miedo, porque el miedo nos mueve todo el cuerpo. Sí. Se siente como todo el cuerpo vibra, todo. Cuando estábamos sintiendo miedo, y es justo eso, permitirlo sentir. Si lo permitimos sentir, viene y se va. Si le tenemos miedo, a sentir miedo, en muchas personas que tienen miedo a las emociones intensas, a la intensidad, si nos permitimos sentir toda la intensidad, con que viene una emoción, entonces viene, llega, la sentimos, y se va. Ok. Ahora, si yo no quiero sentir miedo, si yo no quiero sentir enojo, si yo no quiero sentir, si yo le tengo miedo a sentir, si me da miedo, por ejemplo, hay personas que no quieren sentir tristeza, porque piensan que no se van a levantar de la cama, porque piensan que van a estar deprimidos, hay personas que tienen miedo a sentir miedo, porque piensan que le van a dar ansiedad, o que van a tener un ataque de pánico, entonces, la emoción, cuando se acumula, es cuando, digamos, nos guía inconscientemente. Ok. Si nosotros, somos capaces de sentirlo, literal como un niño, literal como un niño, si llega la emoción, y la sentimos con toda la intensidad, entonces, solamente, nos convertimos en un canal. En un canal. Nuestro cuerpo, para tocar esta parte de cómo se sienten las emociones a nivel físico, nuestro cuerpo se convierte en un canal, por donde llega la emoción y también se va. Ok. Somos un canal, entonces. Ya ves, Johnny, espero hayan respostos a tu pregunta, bueno, yo lo tengo clarísimo, tienes que dejar, tienes que vivir esa emoción, y dejar que vive tu cuerpo completamente. Ok. Todos los que están viendo la transmisión, si tienen preguntas, dejen su like, está Erick Zahid, Lora Castillo dejó un like, Erick pregunta, lo que quieras preguntar amigo, necesitas gestionar tus emociones, está Karo Guzmán, gracias Carito, por tu like, Janet Olvera, gracias por dejar su like, si tienen preguntas para mi lady, pues pueden dejárnoslas aquí, en los comentarios, ya saben que siempre los estoy revisando, parece que estoy este viendo para abajo, pero estoy revisando, no, las emociones, dice Johnny, muchas gracias, no, pues gracias a ti por preguntar, si tienes otra cosa, que quieras, este, quiero saludar, pues vamos a aprovechar aquí, a mi lady que está aquí con nosotros, oye, hace, hace tiempo, yo creo que tiene como unas semanas, no tiene mucho mi lady, que tú publicaste un video acerca del miedo, no, y eso la verdad, este, pues si me movió bastante, no, porque ahorita he estado como en un tiempo, de, de identificación, no, de repente sientes como que pierdes el camino, como que pierdes la identidad, y entonces necesitas un apoyo, entonces, cuando yo vi el video del miedo, yo dije, no puede ser, este es para mí, no, entonces, es que es grandioso, no, o sea, empiezan a llegar los mensajes, y te empiezan a decir cosas así, que son positivas, y que, haz de cuenta, para mucha persona tal vez no le sirve, pero yo que estaba en ese, que estoy en ese proceso de identificación, y todas esas cosas, este, pues si te aportan, ¿no? pero, es un tema muy fuerte el miedo para, para todas las personas, tú que has trabajado con, con diferentes personalidades. Sí, fíjate que el miedo, la mente, y voy a, voy a volver a repetir, porque es importante, la mente es nuestra herramienta, de, de mantener todo bajo control, de que las cosas sean seguras, por eso la mente, no puede brindarnos felicidad, de la felicidad, está en el área espiritual, no mental, está en el área del movimiento, del cambio, de la aceptación, de la valentía, de ponerle el pecho a la vida, sin embargo, la mente, no está diseñada para eso, la mente está diseñada, para darnos seguridad, por tanto, todo lo que sea nuevo, lo que no conozcamos, lo que nos presenta un reto, la mente te va a decir, alerta, hay un peligro, entonces, el miedo a lo desconocido, y por tanto, el miedo a soltar, es uno de los, de hecho, te podría decir, que el miedo a lo desconocido, es nuestro más grande miedo, de ahí viene el miedo a la muerte, algo que, que solamente vamos a experimentar, en nuestro tiempo de vida, una vez, cuando estemos enfrente, de esa situación, entonces, como no sabemos qué es, nos da miedo, terminar una relación de pareja, de muchos años, como no sabemos qué hay después, nos da miedo, estar en una situación, nueva, retadora, nos da miedo, entonces, el miedo, en todos los animales, es parte de su vida, si todos los animales, tienen una cuota de miedo, justamente para esto, para, para estar seguros, sin embargo, nosotros, los seres humanos, a medida que, queremos más confort, y queremos más comodidad, nuestra mente, está más alerta, de muchas cosas, y por tanto, nuestros miedos, se acrecientan, si te das cuenta, hay miedos, hay muy poquitos miedos, que son miedos reales, hay muchos miedos, que son, incluso, miedo a perder, nuestro estilo de vida, exacto, miedo a mudarnos, miedo, a atravesar un cambio, entonces, es nada más, que, fuera de lo que conocemos, necesitamos usar, otra parte de nuestra mente, que es la de la aceptación, la de la creatividad, son, otras herramientas, que no es la seguridad, entonces, sí, el miedo, es uno de nuestros, grandes retos, para mí, si lo puedo compartir, a nivel personal, ok, que, en la práctica, en la práctica, y en la práctica, cada vez, que llega el miedo, es importante, entender, que, hay una parte, de nosotros, que quiere atravesar, ese miedo, hay una parte, de nosotros, que sabe, que pasando ese miedo, vamos a estar mejor, por ejemplo, si estamos en una relación, de pareja, que ya no funciona, sabemos, que separándonos, vamos a, vamos a sentirnos mejor, sin embargo, el miedo, es como la puerta intermedia, es como el, es como la puerta, que hay que abrir, para entonces, estar bien, exacto, entonces, es eso, es entender, que el miedo, es un mecanismo mental, entonces, que hacer, quedarnos, de este lado, de la puerta, viviendo, viviendo una vida, que no queremos vivir, o abrir la puerta, y pasar al otro lado, que sabemos, que vamos a estar mejor, porque por ejemplo, si una pareja, lleva 20 años, y ya no funciona, ya es, ya no hay comunicación, ya es, más discusión, que momentos, de tranquilidad, los dos saben, que, que por ahí no es, sin embargo, hay que atravesar, la puerta del miedo, entonces, para mí, cada vez que veo, me veo en una situación, de miedo, le pongo el pecho, a la situación, porque de ahí va la vida, de poner, de ponerle valentía, y abro la puerta, sabiendo, que voy a sentir el miedo, por eso, es importante, no tenerle miedo al miedo, entonces, atravesar la puerta, vamos a sentir miedo, vamos a sentir, lo estaré haciendo bien, vamos a dudar, vamos a, a, a sentirnos perdidos, confundidos, nuestra mente, es posible, que nos diga, hey, que estás haciendo, pero, si seguimos nuestra intuición, si seguimos nuestro corazón, por ahí va la guía, nuestra intuición, nuestro corazón, sabe mejor, lo que nos conviene, que el, que la mente, muchas veces, ay, guau, no, es que, así lo, como lo dices, luego, lo pienso, y digo, si será así de fácil, buenísimo, buenísimo, es así de fácil, es así de fácil, nada más, sin timido, y ya, y a lo que sigue, pero es que, de verdad, en ocasiones, te paraliza el miedo, no, no sabes qué hacer, te nubla, así como tú dijiste al principio, las emociones, luego te llegan, se llegan a apoderar de ti, y no, es como tú comentas, que se trata más, sobre el alma, entonces, tenemos que fortalecer, nuestra alma, para poder, no sé, vivir estas emociones, como sabemos, que, nuestra alma, está lista, para limpiar, todas estas emociones, sí, buenísimo, y justamente, es un entrenamiento espiritual, la espiritualidad, es como un músculo, y como se entrena, como mismo, en cualquier deporte, pues, estando ahí, y tener que correr, tener que saltar, es decir, en la cotidianidad, ok, en el día a día, cuando llegan, esas, esos, esos pensamientos, de miedo, cuando empezamos, a sentir miedo, seguir, seguir, aunque tu mente, no vea el cómo, no vea el por dónde, seguir, porque el miedo, muchas veces, pensamos que es una pared, en realidad, es como una niebla, y a mí me encanta, en las personas, que van a las sesiones, cuando estamos conversando, describirlo como una niebla, porque es justo esto, en una niebla, que hay que hacer, ir más despacio, bajar la velocidad, ir poco a poco, porque podemos chocar, si vamos en un coche, tener las luces, bien prendidas, que es nuestra atención, la alerta, pero, parquear el coche, y decir, no avanzo, no tiene sentido, es, seguir, más lento, más calmado, entendiendo la situación, seguir, 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 y seguir, es, es, es la clave, para entrenar, esa parte, y una vez, que te das cuenta, de cómo funciona, una vez que, una vez que, entiendes, cómo funciona el miedo, ya te das cuenta, que muchas, hay muchas situaciones, que la vida, te está poniendo delante, solamente, para que lo atravieses, decías algo muy interesante, ¿será así de fácil? Pues sí, es así de fácil, y muchas veces, la mente, es la que no lo quiere tan fácil, porque estamos acostumbrados, a que todo no fue este trabajo, es así de fácil, en decidir, ahora, a nivel de sensación, no lo vamos a sentir fácil, es así, es fácil decir, sigo, porque es solo una decisión, sigo, 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 ahora, como sigues, vas a sentir el miedo, vas a sentirte confundido, entonces, la experiencia es compleja, la vas a sentir compleja, claro que sí, los seres humanos, somos complejos, ¿no? así es, a ver, mira, vamos a mandar unos saludos, Mahoma Ortiz, dice, muchas felicidades, el mejor programa sabatino, muchas gracias Mahoma, este Mahoma, ya saben que tiene su programa, todos los lunes, terror en corto, y pues bueno, no se lo pierdan, es buenísimo, tiene buenas personalidades, buenas, y los pone aquí a leer, sus historias de terror, entonces, está increíble, además de que ya publicó, su libro de cuentos de terror, así que pues síganlo, ya saben aquí, solo en Radio Mix Valle, gracias Mahoma, y espero que te esté sirviendo esto, pues para que gestiones, tus emociones, y pues ya, este, este es mejor, también Marisol Becerra, bendiciones y éxitos, eres un guerrero, muchas gracias, hermosa, te mando un beso, gracias por estar aquí, si tienes preguntas, si tienes miedo, este es el programa, que necesitas escuchar, Leticia Mejía, hola, hola, muy buenas tardes, hola Leti, gracias por estar aquí, gracias por dejar tu comentario, si tienes alguna pregunta, acerca de gestión de emociones, y todo, pues aquí está mi lady, nos está orientando, acerca de cómo gestionar nuestras emociones, muy bien, pues vamos a seguir entonces mi lady, estábamos hablando hace ratito, de que se sienten las emociones, en nuestro cuerpo, no, el primer ejemplo que nos pusiste, fue lo del enojo, que es en el hígado, en la vesícula, y en el intestino, me parece, en el estómago, en el estómago, se siente mucho, pero fíjate, eso es a nivel interior, a nivel de cuando, de cuando, ya está muy acumulado, y empieza a afectar nuestro cuerpo, a nivel de sensación, el enojo, donde más se siente, es en el plexo solar, en la boca del estómago, cuando se convierte, en impotencia, generalmente, se siente, en la garganta, como, algo que quisiera salir, y de momento, es como que, que no sabemos, cómo, cómo sacarlo. Ajá, ok, y el miedo, en qué parte de nuestro cuerpo, se siente? Fíjate que, es muy interesante, porque el miedo, el, todo el sistema digestivo, es muy sensible al miedo, hay muchas personas, por ejemplo, que se le afloja el estómago, que tienen deseos de vomitar, que tienen náuseas, que tienen problemas, en el estómago, gastritis, o intestino irritable, precisamente, por miedo, es uno de los sistemas, más sensibles, a las emociones, es el sistema digestivo. Ok, y el sistema digestivo, fíjate, hay, hay personas, que también se enferman, de los riñones, no? Esa, qué emoción, se debe gestionar, a través de los riñones? Voy a, voy a, voy a ampliarlo un poco más, todos los sistemas excretores, también, el intestino grueso, cuando acumulamos, cuando, nos es difícil soltar, cuando, queremos controlar, que todo salga de nuestra forma, pues, los sistemas, el sistema excretor, y el, digamos, también, el intestino grueso, se afecta. Ok, fíjate, ya están escuchando, señores, señores, tienen que cuidarse, tienen que gestionar sus emociones, para no enfermarse, hoy, no, esto está muy interesante, mi lady, yo me la estoy pasando muy bien, pero, qué crees, tenemos que mandar a un corte, pero, antes de irnos, señores, señores, yo quiero invitarlos, a que se queden, el resto del programa, mi lady, nos está enseñando, a cómo gestionar nuestras emociones, y, pero, ¿por qué estamos aprendiendo esto? Pues, es que estamos en una era emocional, como ya lo comentó, este, mi lady, todos tenemos que transformarnos, para ser la persona que necesitamos que ser, a través de las emociones, entonces, para eso está aquí, mi lady, nos está orientando, para gestionar nuestras emociones, y para que tengamos un cierre de año, pues, digno, lleno de amor, y sin enfermedades, ¿cómo ves, mi lady? Súper bien, súper bien. Pues, bueno, pues, entonces, vamos a un corte, señores, señores, no se vayan regresando, estamos con mi lady, hablando de, ella es tallerista, ella es terapeuta, y nos está hablando, de gestión de emociones, no se vayan, regresamos en un momento. Transmitiendo desde Valle de Chalco, Estado de México, para todo el mundo, Radio Mix Valle. ¿Necesitas un cambio de imagen? En Alex Makeup Artists, no solo te dejamos bella y radiante, también te enseñamos a hacerlo tú misma, Alex Makeup Artists, belleza y glamour, al alcance de una llamada, 5542, 44, 23, 38, 55, 55, 42, 44, 44, 23, 38, ¿Qué tal amigos? Los saluda su amigo y licenciado Jorge Rosales, de Nacional Barra de Abogados 3, para hacerles la invitación, a que nos sintonicen, en punto de las 6 de la tarde, los días martes, en su programa, Hablando Derecho, donde tocaremos, los temas trascendentales, del mundo del derecho, claro que sí, aquí, por Radio Mix Valle. Ya es hora de sintonizar, la mejor programación de, música, deporte, espectáculos, entrevistas y más, solo aquí, en Radio Mix Valle. Si eres músico, cantante, artista, o tienes algo que compartir, con el público, contáctanos a los números, 554, 244, 23, 38, o al 558, 922, 0337, en Radio Mix Valle, tenemos un espacio para ti. Hola, 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 ¿qué tal familia, mi gente? ¿Cómo están? Les saluda Reni, y quiero invitarlos a todos ustedes, a que escuchen, a mis amigos de Mix Valle 32.1, donde pueden encontrar, la mejor música, y por supuesto, pueden escuchar, también mis temas, así que ya saben, mis amigos, un abrazo enorme, para todos ustedes, que viva México, y muchas, muchas bendiciones. Adiós, nos vemos. Tú también puedes ayudarnos, a tener un municipio, más limpio, evita tirar basura, en calles y coladeras, cuida las áreas verdes, y de ser posible, adopta un árbol con nosotros. Juntos hacemos, un Valle de Chalco, más limpio y verde. Sé probar el alcohol, cuando cruzaba la secundaria, para que me aceptaran, mis amigos, solo que yo bebía, más que ellas y ellos, y por esa razón, se alejaron, ahora no sé qué hacer. Mayor información, al 5557-055-5802, Lada sin costo, 800-561-3368. Hola, hola, aquí es May, deseándoles, una feliz Navidad, y un próspero año nuevo, de parte mía, y de tu emisora favorita, Radio Mix Valle, 32.1. Un besote. Regresamos después, de unos breves comerciales, no le cambies. Transmitiendo desde Valle de Chalco, Estado de México, para todo el mundo, Radio Mix Valle. ¿Necesitas un cambio de imagen? En Alex Makeup Artis, no solo te dejamos bella y radiante, también te enseñamos a hacerlo tú misma. Alex Makeup Artis, belleza y glamour, al alcance de una llamada. 5542-44-2338. 5542-44-2338. ¿Qué tal amigos? Los saludos a mi amigo y licenciado Jorge Rosales, de Nacional Barra de Abogados 3. Para hacerles la invitación, a que nos sintonice, en punto de las 6 de la tarde, los días martes, en su programa, Hablando Derecho, donde tocaremos los temas trascendentales, del mundo del derecho. Claro que sí, aquí por Radio Mix Valle. Ya es hora de sintonizar la mejor programación de música, deporte, espectáculos, entrevistas y más. Solo aquí, en Radio Mix Valle. Si eres músico, cantante, artista, o tienes algo que compartir con el público, contáctanos a los números 554-264-2338. o al 558-922-0337. En Radio Mix Valle, tenemos un espacio para ti. Hola, ¿qué tal familia? Mi gente, ¿cómo están? Les saluda Remy, y quiero invitarlos a todos ustedes, a que escuchen, a mis amigos de Mix Valle 32.1, donde pueden encontrar, la mejor música, y por supuesto, pueden escuchar, también, mis temas. Así que ya saben, mis amigos, un abrazo enorme, para todos ustedes, que viva México, y muchas, muchas bendiciones. Ahí los vemos. También puedes ayudarnos a tener un municipio más limpio. Evita tirar basura en calles y coladeras. Cuida las áreas verdes, y de ser posible, adopta un árbol con nosotros. Juntos hacemos un Valle de Chalco más limpio y verde. Pensé a probar el alcohol cuando cruzaba la secundaria, para que me aceptaran mis amigos, solo que yo bebía más que ellas y ellos, y por esa razón, se alejaron. Ahora no sé qué hacer. Mayor información al 5557-0555, en costo 800-561-3368. Hola, hola, aquí es May, deseándoles una feliz Navidad, y un próspero año nuevo. De parte mía, y de tu emisora favorita, Radio Mix Valle 32.1. Un besote. Regresamos después de unos breves comerciales. No le cambies. Transmitiendo desde Valle de Chalco, Estado de México, para todo el mundo. Radio Mix Valle. ¿Necesitas un cambio de imagen? En Alex Makeup Artis, no solo te dejamos bella y radiante, también te enseñamos a hacerlo tú misma. Alex Makeup Artis, belleza y glamour, al alcance de una llamada. 5542-4423-38. 5542-4423-38. ¿Qué tal amigos? Los saludos, amigo y licenciado Jorge Rosales, de Nacional Barra de Abogados 3. Para hacerles la invitación, a que nos sintonicen, en punto de las 6 de la tarde, los días martes, en su programa, Hablando Derecho, donde tocaremos los temas trascendentales, del mundo del derecho. Claro que sí, aquí por Radio Mix Valle. Ya es hora de sintonizar la mejor programación de música, deporte, espectáculos, entrevistas y más. Solo aquí, en Radio Mix Valle. Si eres músico, cantante, artista, o tienes algo que compartir con el público, contáctanos a los números, 554-244-2338, o al 558-922-0337. En Radio Mix Valle, tenemos un espacio para ti. Hola, ¿qué tal familia? Mi gente, ¿cómo están? Les saluda Reni, y quiero invitarlos a todos ustedes, a que escuchen a mis amigos de Mix Valle 32.1, donde pueden encontrar la mejor música, y por supuesto, pueden escuchar también mis temas. Así que ya saben, mis amigos, un abrazo enorme para todos ustedes, que viva México, y muchas, muchas bendiciones. Adiós, Adiós. Tú también puedes ayudarnos a tener un municipio más limpio. Evita tirar basura en calles y coladeras. Cuida las áreas verdes, y de ser posible, adopta un árbol con nosotros. Juntos hacemos un Valle de Chalco más limpio y verde. Sé probar el alcohol cuando cruzaba la secundaria, para que me aceptaran mis amigos. Solo que yo bebía más que ellas y ellos, y por esa razón, se alejaron. Ahora no sé qué hacer. Mayor información al 5557-055802, Lada sin costo, 800-561-3368. Hola, hola, aquí es May, deseándoles una feliz Navidad, y un próspero año nuevo. De parte mía, y de tu emisora favorita, Radio Mix Valle 32.1. Un besote. Regresamos después de unos breves comerciales. No le cambies. Transmitiendo desde Valle de Chalco, Estado de México, para todo el mundo. Radio Mix Valle. ¿Necesitas un cambio de imagen? En Alex Makeup Artis, no solo te dejamos bella y radiante, también te enseñamos a hacerlo tú misma. Alex Makeup Artis, belleza y glamour, al alcance de una llamada. 5542-44-23-38. 5542-44-23-38. ¿Qué tal amigos? Los saludos a amigos del licenciado Jorge Rosales, de Nacional Barra de Abogados 3. Para hacerles la invitación, a que nos sintonicen en punto de las 6 de la tarde, los días martes, en su programa Hablando Derecho, donde tocaremos los temas trascendentales del mundo del derecho. Claro que sí, aquí por Radio Mix Valle. Ya es hora de sintonizar la mejor programación de música, deporte, espectáculos, entrevistas y más. Solo aquí, en Radio Mix Valle. Si eres músico, cantante, artista, o tienes algo que compartir con el público, contáctanos a los números 554-264-232. 44-23-38 o al 558-922-03-37. En Radio Mix Valle, tenemos un espacio para ti. Hola, ¿qué tal familia? Mi gente, ¿cómo están? Les saluda Remy y quiero invitarlos a todos ustedes a a mis amigos de Mix Valle 32.1 donde pueden encontrar la mejor música y por supuesto pueden escuchar también temas. Así que ya saben, mis amigos, un abrazo enorme para todos ustedes. que viva México y muchas, muchas bendiciones. ¡Adiós, vemos! La primera parte del programa tienen que checarla otra vez al rato que termine la transmisión porque estamos hablando de gestiones emocionales con Milady Martínez. Ella es terapeuta, es tallerista y nos está diciendo, nos está enseñando, nos está dando aquí una cátedra emocional, nos está cobijando con sus emociones y nos está diciendo cómo liberar nuestras emociones. Milady, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y pues bueno, en esta parte del programa yo quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos hacer que las emociones nos hagan mejor persona? Porque luego, por ejemplo, bueno, una persona que todo el tiempo es iracundo, ¿no? Y es explosivo, pero esa persona está cegada por el enojo, por la ansiedad. Hay emociones que son más funcionales que otras. No mejores o peores, o malas o buenas, más funcionales. Funcionales. ¿A qué me refiero? Hay emociones si estamos, por ejemplo, en un ambiente de equipo, sea equipo a nivel profesional, sea equipo a nivel familiar, que son, de hecho, se llaman en psicología emociones puente. Por ejemplo, la compasión, la empatía, son emociones que permiten las socializar. El enojo es una emoción que no permite socializar. La tristeza es una emoción que no permite socializar. Entonces, el miedo es una emoción que no permite socializar. La culpa, ni la vergüenza, por ejemplo, ni el orgullo, son emociones que nos permiten socializar. Sin embargo, otras emociones como la aceptación, como la compasión, como la escucha, como el ponerte en el lugar del otro, en el aprender a entender que dentro de cada uno de nosotros está la posibilidad de ver dos mundos, el de uno ni el del otro, porque sobre todo en momentos difíciles, en las relaciones interpersonales, solo vemos nuestra parte. Entonces, desarrollar la empatía, la compasión, hay emociones que nos permiten, digamos, ser más eficientes incluso. Si estamos disfrutando lo que estamos haciendo, cuando hay disfrute, cuando hay paz mental, somos más eficientes en lo que hacemos porque la base es de paz. Si estamos estresados, parecemos que somos eficientes, pero en realidad terminamos drenados de energía. Exacto. La compasión, el estrés, nos hacen como desesperarnos en el hacer, pero en el mundo interior no son eficientes porque van en contra de nuestro bienestar emocional. Entonces, hay emociones más eficientes a nivel de bienestar que otras. Ok. Ay, no sé. Ok, fíjate. No quería dar este ejemplo, pero es que últimamente me he vuelto así como, no sé, yo pienso, luego, por ejemplo, apenas la semana pasada vino un comediente y estaba hablando acerca del humor negro, la estructura, ¿no? Tiene una estructura, yo no lo sabía, ¿no? Tiene una estructura, tiene un, porque sí, tiene un inicio, tiene un, un, este, un remate y todo eso, ¿no? Entonces, cuando yo, por ejemplo, una amiga que es psicoterapeuta también, ya tiene mucho que no le hablo, ¿no? Entonces, ella decía que el sarcasmo es una forma de expresión negativa, porque tú estás expresando lo que a ti te molesta, pero de una forma que crees que es humor, ¿no? Entonces, últimamente, bueno, no sé, yo hago mis sarcasmos en mi cabeza y yo siento, ah, no, yo estoy muerto de risa y me he dado cuenta que la gente lo toma como, este, no sé, que estoy a la defensiva, que contesto así y me pongo a pensar, ¿cómo cambio eso, no? ¿Cómo cambio esa forma? Ya ahora que lo entiendo, que tiene una estructura y que se relaciona con la emoción, entonces, ¿cómo cambias esa persona? ¿Cómo dejas de ser, cómo se dice, explosivo o, o este, no sé, cómo expresarlo así, al instante, no instantáneo? Es buenísimo lo que estás diciendo, lo voy a poner desde esta perspectiva, los humanos nos hemos hecho muy creativos en mecanismos de defensa, digamos que somos muy creativos cuando, cuando hay algo que no nos gusta dentro, pero no hemos, una de dos, o no hemos conectado realmente con lo que no nos gusta, si como que sabemos que algo no nos gusta, y entonces, tomando el sarcasmo, lanzamos como hacia afuera eso que no nos gusta, pero no hemos hecho un ejercicio de conectar profundamente con eso que no nos gusta, o, la segunda opción, es que si conectamos con eso, pero no sabemos cómo expresarlo, de una forma directa, porque tenemos miedo a mostrarnos vulnerables, entonces el sarcasmo es un mecanismo de defensa, en ese momento, porque estoy diciendo que algo no me gusta, pero no me estoy poniendo vulnerable, entonces, me defiendo porque lanzo hacia la otra persona eso que no me gusta, y solo espero la reacción de la otra persona, pero no, no hago un ejercicio de tocar eso que no me gusta y decir, hey, esto no me gustó, lo lanzo en una forma enredada, eso es un mecanismo de defensa, ok, es que uno aprime muchas cosas de su forma de pensar, de su forma de reaccionar con las personas y fíjate, hace como unos meses, unas semanas, entrevisté a otra psicoterapeuta, ella es Marieta Rodríguez, no sé si la conozcas, da conferencias, da terapia y aparte ella constela, es consteladora, entonces psicoterapeuta, ella ya tiene varias especialidades en eso y nos estaba comentando que el miedo también se transmite, que se transmite que es la primera emoción con la que nacemos por el miedo a la separación de nuestra madre y eso y yo me quedé pensando ¿es posible transmitir una emoción? o sea, tú estás sintiendo ansiedad ¿es posible transmitir esa ansiedad no sé, a un equipo de trabajo, a unos compañeros? Sí, todas las emociones se transmiten, todas las emociones por eso si entramos en un ambiente en el que hay una persona con mucha paz puede que nos que lleguemos a sentir esa paz si entramos en un ambiente con una persona que está muy enojada seguro que no quisiéramos estar ahí entonces es justo todas las emociones se contagian por eso también hay muchas terapias con la alegría hay muchas personas que ayudan a niños que están sintiéndose mal con risoterapia porque se contagia la alegría entonces eso nos pone en un lugar de responsabilidad emocional porque si pensamos a nivel laboral y queremos que haya una eficiencia en un equipo de trabajo pues llegar con todo nuestro estrés a verterlo en el equipo de trabajo pues no ayuda o a nivel familiar si llega algún miembro de la familia estresado a casa y vierte todo ese estrés en la familia pues tampoco ayuda hay una responsabilidad en la gestión emocional individual porque si definitivamente se contagia ok ay este pues que hacemos mi línea como soltamos todo esto como cambiamos todo esto te quiero te quiero comentar algo dos cosas la primera es que justo en el soltar esto que estás diciendo justo el soltar viene con acostumbrarnos a sentir a sentir toda la montaña rusa que son las emociones y perder el miedo a sentir ok la vida es intensa para todos desde que nacemos hasta que morimos nacer es intenso y morir es intenso en el medio vivimos una montaña rusa con amor pérdida bienvenidas despedidas momentos exitosos momentos no tan exitosos momentos de alegría momentos de tristeza la vida es una montaña rusa entonces ¿dónde está ese centro? porque incluso en todo el caos hay un centro y ese centro está en que entendamos que somos el sentidor la forma de la emoción va a variar un día vas a sentir alegría el otro tristeza el otro motivación el otro desgano el otro día vas a sentir miedo el otro súper confiado ok igual hay una parte de ti que no cambia que es ese centro que estás sintiendo ok ese centro que siente no cambia independientemente de la emoción que sientas quiero tocar si me lo permites una forma de soltar que es basada en el amor el amor es una de las emociones que más confundimos porque pensamos que el amor tiene que ver con hay muchas personas que piensan que el amor es como que alguien me está dando lo que yo necesito es que me ama o si yo le doy a alguien lo que necesita es que lo amo y no tiene que ver con eso el amor es la emoción principal de nuestro campo emocional ok cuando nuestro corazón siente amor es como la máxima eficiencia a nivel de corazón ok entonces el amor como emoción puede englobar cualquier otra emoción yo puedo sentir tristeza y sentir mucho amor en el proceso de sentir tristeza yo puedo sentir enojo incluso y sentir mucha compasión incluso por darme cuenta de que no sé expresar lo que me pasa que lo expreso en forma de enojo yo puedo sentir miedo y sentir mucha compasión de mis pensamientos que creo y que me hacen sentir que no voy a poder y sentir mucho amor y mucha y mucha como ese abrazo emocional hay abrazos físicos que incluyen amor y no hablo solo del gesto físico sino ese abrazo emocional que es importante que aprendamos a darnos cada uno para sí mismo el amor puede ayudarnos a atravesar cualquier proceso emocional sobre todo cuando sentimos mucho dolor que tocando este mes y el cierre en la pérdida en el soltar incluso soltar una emoción una creencia una relación una ciudad un trabajo un hábito una costumbre un año cerrar un año hay siempre un aspecto de dolor porque no sabemos manejar la pérdida y entonces darnos cuenta de que se cierra un capítulo que significa eso que vivimos muchas cosas que ya no vamos a vivir más lo que sea sea que fume cigarro y pare de fumar sea que tenga una relación de pareja y cierre esa relación de pareja sea que corte una relación de amistad sea que que deje de hablar con alguien cualquier ejercicio que hagamos de soltar implica una sensación de dolor y si no lo vivimos con amor entonces se hace más pesado cerrar con amor cerrar con agradecimiento por ese tiempo vivido que ya no viviremos por esas experiencias vividas que ya no viviremos más por esas personas que conocimos que ya a lo mejor por una muerte o a lo mejor por un cambio de ciudad o a lo mejor por una ruptura de una relación interpersonal ya no vamos a volver a coincidir también agradecer agradecer lo vivido porque muchas veces estamos conectados con lo que ya no vamos a vivir estamos más pensando en lo que nos falta es que ya esa persona nos va a faltar ese hábito nos va a faltar y entender que podemos mirar también lo que tuvimos y agradecer en vez de mirar lo que ya no tendremos podemos mirar lo que tuvimos y agradecer agradecer esas experiencias que ya no volverán pero que vivimos ok que increíble espero que a todos les haya llegado este mensaje de amor o sea es que es un mensaje de amor lleno de amor de puro amor es una emoción que luego normalmente no nos dejamos sentir o pensamos como dices tú que la relacionamos con diferentes cosas con el tacto con una interacción pero realmente viene desde adentro el amor desde hasta lo que tú sientes por ti hasta lo que sientes por lo que estás haciendo con los demás si a ti te nace hacer algo no sé no sé lavar trastes o hacer un programa tal vez lo haces con amor y estás sintiendo ese amor tal vez las personas no lo sienten pero tú lo estás haciendo con amor es interesante porque el amor es una emoción que nos da mucho miedo ¿por qué? porque el amor es muy inclusivo incluimos a muchas personas cuando amamos entonces la mente no lo entiende la mente es como ¿cómo tú puedes sentir tanto? y el objetivo es el mismo que dijimos con el enojo con la tristeza con el miedo abrirte a vivirlo a vivir eso como que el pecho no te cabe el amor no te cabe en el pecho dejarlo que se desborde dejarlo que viva en ti el amor hay mucha sanación cuando cuando conectamos con el amor una sanación que no pasa por la mente es como que todo nuestro campo emocional se alinea eso no significa por ejemplo yo como te comentaba soy muy emocional siento mucho dolor muchas veces siento mucha tristeza muchas veces siento mucho enojo muchas veces siento mucho miedo muchas veces el amor me ayuda a transitar esas emociones sin quedarme estancada ahí sentir amor por eso que estoy sintiendo estoy sintiendo dolor y al permitir sentirlo fíjate que cuando sentimos cualquier emoción sentimos como que el pecho se abre sobre todo en las pérdidas en el soltar eso es amor cuando el corazón se abre cuando hay expansión el amor es esa sensación de expandir el corazón entonces cuando nos permitimos sentir sobre todo la tristeza que es una de las emociones que más nos hace tocar la vida cuando estamos sintiendo y abrimos el corazón eso es amor es permitirnos abrir el corazón esa es la sensación de amor ok esa es la sensación abran su corazón señoras y señores ha sido increíble vamos a mandar los últimos mensajes aquí dice Marisol Becerra excelente tema amor es la clave de evolucionar pues ya sabes tienes que amar a las personas Marisol pues bueno mando unos mensajes a los que pusieron like gracias a Amelia Vera a Fabi así dice Marianela Gómez Yomi Tatis Austin el diamante negro gracias por estar aquí gracias por haberse quedado en esta transmisión espero que les haya servido esta conversación con mi lady mi lady pues ya saben es terapeuta ya sabe mucho acerca de las emociones y del alma y pues bueno mi lírico quien quiere cerrar esta entrevista quiero cerrar primero agradeciendo a todas las personas que están viendo o escuchando este momento y también una invitación porque ahora mismo tenemos una promoción de la primera sesión de terapia gratuita y si después entonces se acoplan les gusta y hacemos un plan terapéutico pues ahí coordinamos pero la primera sesión es gratuita entonces si quieren contactarme pues la mejor forma la forma más fácil es por mi whatsapp que está expuesto en mis redes sociales que es 55 41 26 6398 y pues si mencionan que me vieron en este programa pueden tener la primera sesión gratuita para platicar de sus procesos como los podría orientar guiar ayudar acompañar ya ven que excelente hasta trajo regalo ya ven entonces si quieren tener terapia con mi lady pues ella les va a dar una sesión este gratuita tienen que decir que escucharon a mi lady en el programa de Radio Mix Valle estamos al aire con Jorge Arellano y pues ya les compartí el número nuevamente el número mi lady y cómo apareces en redes sociales si aparezco como mi nombre mi lady es m y latina l e y latina d y y martínez resumido que es m t n e z y mi whatsapp es 55 41 26 6398 y pues agradecerte Jorge por la invitación a todos los que nos escuchan y pues una invitación a que se atrevan a soltar la vida siempre nos recompensa cuando soltamos cuando soltamos eso que no necesitamos abrimos espacio para que entonces podamos recibir lo nuevo si yo tengo mis dos manos aguantando algo que ya no necesito pero que igual no suelto entonces mis manos no están abiertas para recibir lo nuevo soltar es importante la vida va de cambios suelten amigos suelten para que llegue todo el amor del mundo a ustedes gracias a ti milady eres increíble gracias por estar aquí y gracias por esta gran charla y por orientarnos en nuestras emociones y pues gracias a todos ustedes por sus mensajes por compartir este link por estar aquí por escuchar a milady gracias que tengan un buen fin de semana lleno de amor nos vemos el próximo sábado gracias a Alexis Ortiz por estar aquí por ser el productor y nos vemos la próxima que Dios me los bendiga gracias gracias listo gracias a todos